El objetivo de la materia es la formación de profesionales con un acabado y profundo y conocimiento de las instituciones de derecho público y de derecho privado vigentes en nuestro país. El programa comprende cinco unidades. En la unidad 1 haremos un abordaje del tema del derecho y analizaremos la cuestión de las normas jurídicas, el derecho en un sentido objetivo y subjetivo, estudiaremos las distintas fuentes del derecho, analizaremos aspectos tales como las ramas y divisiones entre otros. En la unidad 2 analizaremos el tema de la constitución nacional, adentrándonos en su parte dogmática con las declaraciones de derechos y garantías y en la división de poder o también conocida como parte orgánica. En la unidad 3 estudiaremos el tema de la persona como sujeto de derecho y dividiremos a esta entre persona de existencia visible y persona de existencia ideal, estudiando el principio de la existencia de las personas, los atributos de la personalidad en el caso de las primeras y la forma de constitución y caracterización en el caso de las personas de existencia ideal, también conocidas como personas jurídicas. En la unidad 4 nos ocuparemos de estudiar las relaciones jurídicas, veremos el tema de los hechos y actos jurídicos, de las obligaciones, los contratos y los derechos reales, introduciéndonos al derecho civil. Finalmente la unidad 5 estudiaremos el tema del derecho administrativo en el que analizaremos los contratos administrativos, el servicio público y la responsabilidad del Estado. La aprobación de la materia es a través de la participación en clase en las actividades que se proponen mediante dos trabajos prácticos y finalmente con la aprobación de un examen final de carácter presencial. Espero que la cursada satisfaga las expectativas que tienen al día de hoy y le deseo en esta el mayor de los éxitos. Nos vemos en las clases.